Una Noche Bruta Esta noche vale todo Y quemo el espíritu metido en el fuego Es una noche perfecta Para convertirla en la más violenta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Mientras la música suena Siento que acelera, siento que despega Y una voz en mi cabeza Me dice que siga, que no me detenga Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Esta noche vale todo Y quemo el espíritu metido en el fuego Es una noche perfecta Para convertirla en la más violenta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Una Noche Bruta Diez listos de cerveza Son un buen motivo para otra pelea A nadie coge por sorpresa Cuando de la nada estalla otra guerra Una Noche Bruta 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 Una Noche Bruta